Hablemos con Dios Con el Padre Darío Betancur Hermano, en la Carta a los Romanos en el capítulo 11 se dice Los caminos de Dios son inescrutables Es decir, los caminos de Dios son extraños Más fácil Los caminos de Dios no son como tus caminos Tus caminos no son los de Dios Así es Él En la medida en que aprendamos a comprender a Dios Vamos a tener paciencia con Dios Es tan raro que nos dicen en el Eclesiástico capítulo de Dios Hijo, te has decidido seguir al Señor Prepara tu corazón para la prueba Fíjate hermano que para Dios los caminos son de pruebas De cosas raras Al pobre Abraham lo hizo caminar en fe sin saber para donde iba Así es Dios Sus caminos son muy raros, son incomprensibles, son inescrutables Así que no te extrañes Y no digas que todo lo que te pasa es porque Dios te está maldiciendo O porque Dios se ha olvidado de ti Todo lo contrario Dios corrige a los que ama Como un papá Corrige a un hijo porque lo ama Y sin embargo No digamos que el Padre no ama el hijo Di conmigo Dios mío Yo te amo Con todo mi corazón Con toda mi alma Y con todas mis fuerzas Que Dios te bendiga querido hermano Hablemos con Dios Con el Padre Darío Betancur 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 Con el Padre Darío Betancur